Es muy parecido el problema de quemar, es como el tiempo, pero hay muchas reglas que están diferentes, vayas a jugar en campos que van a estar en la esquina, en este juego se usan las paredes, para que vayas, ahora explicare como, van a ser, debería ser lo que podría ser ahí, pero como no estamos ahora lo organizare yo, las cuerdas que veis ahi, voy a colocar otras para que hagan el lateral, no las podeis tocar, no podeis tocar ni las cuerdas de los limites del campo ni fuera, ni el campo contrario, si no es automáticamente eliminado, vamos a estar dando los puestos, para eliminar los contrarios, también me tiro la pelota, y no toca el suelo, me toca y cae el suelo, o la cojo a su compañero y estoy eliminado, si me tiro una pelota, y bota, las veces que sea, y me toca, estoy eliminado, aunque bote me elimino, la unica manera de que no me elimine es que yo la coja al aire, venga botando, venga me caiga, si encima viene que al aire y la cojo yo, salvo a un compañero que esté eliminado, en orden de eliminación, compañero eliminado, en el lateral del campo, todos, pueden correr en el lateral como quieran, no pueden caer, solo pueden coger las pelotas crepeñas y pasárselas a sus compañeros de equipo, luego habrá un cambio para que puedan hacer más cosas, más o menos queda claro, pues creo que está el 18. 12. ¿Pero que lo venga? 5. ¿Por qué? 8. ¿En serio? ¿Por qué? Cuatro. ¿Por qué? 2. Tres. ¡1! ¡3! ¡3! ¡4! ¡5! ¡4! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 2, 1. Gracias. 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 ¡Venga, Guidao, que empiecen ya! ¡Vamos! El Guidao que busca ahora. ¡Vamos Guidao! No, 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 no. Guirao, los de verde pueden eliminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo paré a las que se enfrentaran todos en los campos, pero mientras que se quieren organizar. ¡Vamos! No, aansada. Lleva. Cuidado. ¡Cantalo! Dale acá... ¡Hostia! ¿Vamos? ¡Undo! ¿ュndo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Carmen, no tiene que haber nada con la semana pasada, de tal forma. Por favor, recoger el material, poner todos los petos juntos. Jorge, ¿puedes poner todas las pelotas allí? Estas también. Venga, poner todas las pelotas en su sitio, rápido.